Esa mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Esa mañana por aquella puerta dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón Esa mañana por aquella puerta dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón ¡Yay! ¡El barco! ¡Oh, allá hay los barcos también! ¡Llega! 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 ¿Dónde mirabas el bus? ¿Estamos en la Florida? No ¿Dónde mirabas el bus? ¿Dónde mirabas el bus? Se ve un poco sucio Está en la casa llena de carros Donde todos han llegado Un día Lilian ¡Vamos! ¿Estamos grabando? Pasamos por acá, se lo que habia hecho Si pueden me ponen el Facebook ¡Ven! ¡Estamos pesados! ¿Cómo están? ¡Estamos pesados que el de Dino! ¡No! ¡Mal hecho! ¡Hola! Ella es mi hija, la otra de allá que está dormida, ella vino porque se acertó la 1. Ella se llama Tania. Dice que se levantó a las 2 y 15 para la 1. Se acertó a la 1 y se levantó a las 2 y 15 y no durmió nada y se murió cuando estaba un ratito. Tania. Hola. Hola. Hola muy feliz. Gracias por ver el video.